Levanta las manos y hazlo como de... No. ¿Estabes corriendo? Y te pones. ¿Qué hacéis, pervertido? Parece que nos vamos de viaje, mira. No se, mano. Más o menos. Primera en la frente, nos hemos equivocado de planta. ¡Qué presión mía! Hola Si te han escuchado a esta cuenca Hola Volvemos a estar en el coche Nos pegamos más tiempo en el coche que en casa Siempre estamos delante del ordenador Estamos perdiendo la diostría ya De la cara Bueno, de los euros La cara no tiene diostría Hoy vamos a hablar de Instagram Nosotros publicamos mucho en Instagram Y nos encontrábamos con el problema que muchas veces Pues no teníamos Te ibas a ir a las carpetas de Viajes a Formentera 2016 Formantera Viajes a Formentera 2016 2017 fue 2019 Déjalo, no das una tía No sé en qué día vivo Intentábamos pues coger fotos que ya teníamos Y ponerlas y no pegabas ni con cola Claro, no Ese recurso a veces nos sirve O muchas veces Bueno, a veces sí Pero no siempre Tuvimos que encontrar una forma De optimizar tiempo Para hacer fotos Y tener recursos que nos pegaran con el feed de Instagram O que simplemente pues Fuera visual Que fuera bonito Que entre el móvil Que entre el móvil encendido Que entre el móvil encendido Con la aplicación de Instagram funcionando Ay, mira que bonito el reflejo Un hashtag cualquiera Así de ladito Que no se ve el reflejo Entonces actualizamos Y cada dos por tres Están saliendo 50.000 millones de fotos Luego que ha encendido Cada cierto tiempo nos hacemos Unas fotitos para Instagram Y como lo íbamos a hacer igualmente Al final hemos pensado que Que vamos a grabarlo Mucha gente siempre nos pregunta Oye, ¿y cómo sacáis tiempo Para hacer tantas fotos para Instagram? ¿Cómo lo hacéis? Pues velaré muchas veces Porque al final Instagram tienes que publicar Un montón de veces Y tampoco puedes estar todo el día Venga, me voy a hacer fotos Venga, ahora otra foto Venga, mañana otra foto Bueno, a ver, hablando de fotos nuestras Sí Personales Nosotros tenemos nuestro trabajo Y al final nuestro problema Somos fotógrafos Pero el 90% de veces Que cogemos la cámara Es para hacer fotos Pues a nuestros clientes Entonces siempre hay que dedicar Un cierto tiempo Para hacernos fotos Pues a los personales A nosotros mismos Como no podemos estar Continuamente Venga, vamos Porque muchas veces No tenemos tiempo Pues cogemos un día Nos hacemos fotos Y así tenemos Pues recursos Si queremos publicar Algo en Instagram O tenemos Algo planificado De contenido Y hacemos una sesión Y hacemos fotos Hacemos varias fotos Nos cambiamos Y esa es la idea Del vídeo De hoy Sí, explicaros Cómo lo hacemos nosotros Y daremos algunos consejillos Para que no todas las fotos Sean iguales Sino que cuando llegue Al Instagram Pues veas variedad O tengas ideas Y puedas crear Contenido Pues que a la gente le guste Que llame la atención Y que te lo pases bien Haciendo fotos ¿Vamos al lío o qué? Sí, de carajo Bueno En cuanto al sitio Que nosotros hemos elegido Para las fotos De Instagram de hoy Es un lugar Donde nos gusta mucho Venir a hacer fotos Y así De lo que sea Es una carretera Que no pasa ni un coche Y ahora parece Esto un circuito de carrera Hasta luego Maricarmen La verdad Que nos gusta mucho Porque tiene diferentes Como escenarios Sabemos que tiene Diferentes tipos de luz Porque tenemos sombrita Tenemos sol Tenemos árboles Sí, también es importante Para nosotros Porque está cerca de casa Exacto Y podemos llegar en cinco minutos Y lo tenemos muy controlado A nivel de luz Sabemos la luz que va a haber Aunque ahora son las dos Y la luz es una Putada Mierda Sí sabemos que el sitio Da mucha versatilidad Tenemos carretera Tenemos campo Tenemos árboles Árboles Tenemos sombras Tenemos cactus ¿Cactus? ¿No hay? ¿Dónde hay cactus? ¿Allí? Ah, sí, es verdad Hay cactus Es muy importante Que el sitio de juego Y que tenga muchas cosas Te va a dar más tiempo A hacer fotos Más variedad Diferente Y que no van a aparecer Todas las mismas Bueno, este sitio A mí me encanta Y yo dije que soy muy pesada Porque siempre vengo aquí Y siempre uso el mismo recurso Pero es muy guay Porque tiene Un poquito de todo Paisaje Las vistas chulas Sombrita Árboles Un sitio de boda Espectacular Ya, también ¿Te puedes meter o qué? Esto es lo máximo Me choca la rama Pues yo me intentaría Meter dentro Y ver como que está saliendo Como el joven sim No me enojo No, pero la idea Puede quedar chula Porque como es todo verde Y tú tienes el pelo rosa Pues igual hacemos contraste Métete así Rollo rugby Pa' dentro ¡Pam! Vale, no lo podemos decir Pero está todo lleno de avispa ¿Qué va a salir de aquí? ¡Flores! ¡Flores! Guay, guay Váilame un poquito de flapequito No sé, no sé Pero levanta las manos Y hazlo como de ver... No Pero como si fuera un atrasco o no Pero hazlo de verdad O sea, muévete de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad ¡Ay! Vale, bájate el pelo, Sara Abajo, abajo, abajo Y ahora va Una, dos y tres Es un poco trampa lo que hacemos nosotros Porque somos dos Es lo más fácil Una persona sola, bueno Es más difícil cuando es una persona sola Entonces luego, bueno Necesitas... ¡El truco del almendruco! Un trípode Y hay dos maneras De hacerse foto con un trípode Bueno, la manera ortopédica Es directamente Imaginaros que la Sara no está aquí Pues bueno Tú te coges tu trípodito Le quitas el pirulito este Tip número dos Poner los morritos de Guille Es que es cuando me concentro así Vale, entonces Te enciendes la... El live view de la cámara Y yo tengo un truco Esto sí que es ortopédico Te velas tus secretos Te pillas una piedra O algo Y te la pones en el sitio Donde tú te lo vayas a poner Como no tenemos piedra Pues yo pongo la... La mochila La mochila Se supone que tú vas a estar ahí, ¿no? Se supone que la mochila soy yo Si tú coges el encuadre que tú quieres Te enfocas Y ahora bloqueas enfoque Para que el enfoque... De la cámara para que no la lie Y te pones el disparador automático Pues sales corriendo Y te pones Me cambian El truco guay Que es vinculando la cámara con el móvil Hay algunas cámaras que lo tienen Y otras que no Bueno, simplemente bajarse una aplicación Se descargan la aplicación Y desde el móvil controlas la cámara Y le puedes enfocar directamente Controlar todos los valores de la cámara Y... Y te ves directamente Y te ves Tú le das clic Y te hace la foto ¿Qué pasa? Pero tienes que esconder el móvil El disparador también Clica Te lo esconde detrás del zapatito Y te pones todo cuqui ¿Y tú? Mientras la Sara se va haciendo selfies Ahí es diestro y siniestro Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también A la hora de hacer fotos para Instagram Las hagamos en... En vertical Un momento que pasó el sol Que me va a quemar ¡Ah! ¡Me he quemado! Me imagino que ahora arrancamos el coche Y nos vamos Sin la Sara Pues eso ¿Qué iba diciendo? Hacer las fotos en vertical Porque Ocupan más espacio En la pantalla de Instagram Si se hace en horizontal A la hora de hacer scroll Con el dedito Tardan menos tiempo en pasar Entonces las fotos verticales Tienen mayor presencia Va a tener mayor impacto visual Una carretera Una, dos y tres Pero venga Múvete otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tengo grabando Para tener recursos No, no Eh otra cosa que hemos querido tener en cuenta para otra cosa que hemos querido tener en cuenta para estas fotos ha sido pues usar recopilar diferentes objetos para así dar un poquito más de juego así que también ayude a interaccionar que no sea siempre yo 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 en caso de que tengas la vida de alguien pero eso es otro tema nosotros somos muy inteligentes porque somos dos bueno nosotros hemos traído un espejo una polaroid y una bomba de hue la idea del espejo que hemos pensado es con un fondo que pueda estar guay que pueda tener un desenfoque chulo y es que guille salga reflejado en el espejo y os salga detrás cuando la lue cuando la lue una mierda directamente está súper alta lo mejor es buscar sombrita y busca que el sol esté detrás de la sombra como ahora aquí ahora es usarlo así y aprovechar que el sol está suavito bueno estas cosas también puede pasar que en tu mente sea una idea súper chula y cuando la nos ha pasado entonces bueno como nos ha hecho gracia el precio como nos ha hecho gracia lo del san pancrasio pues vamos a hacer un rollo así san pancrasio a ver cómo queda y cambiamos de las manos arriba con una de las manos arriba y ya está de faranduleo llenar maletero de ropa ha pasado el mismo coche cuatro meses para que las fotos no parezcan todas que están hechas del mismo día pues lo bueno es traer diferente ropa sí porque nos cambiamos de ropa bueno que parezca esto un mercadillo cuanta más mejor y luego pues ya vas viendo en relación pues a los escenarios que vayas eligiendo pues igual este verde no quedará muy bien con fondo verde pero llevo un jersey marrón que igual pues sí que le quedará bien normalmente en el feed de instagram vamos buscando una armonía que se vea unas tonalidades que vayas usando unos colores entonces es muy importante eso no se rompa a lo mejor si nosotros siempre vamos pues con colores cálidos y en ese momento no queremos expresar algo muy estridente entonces descartamos como los tonos de ropa más más potente a no ser que quieras llamar la atención de alguna manera también puede romper completamente el feed y que cuando tú lo mires directamente diga guau qué ha pasado aquí que este chaleco es chaleco jersey bueno en andalucía para mí esto es chaleco o sea desde manga corta larga jersey todo a ver si te pega si os fijáis todos los los jersey que lleva sara tienen una tonalidad bastante similar son tono tierra tono verde un rosita palo momento lo que nosotros queremos es dar pues toda una unidad a las imágenes hemos buscado un sitio que el sol entra de contra con idea que cuando salga el humo ahora vamos a usar la antorcha de humo pues esto es chaleco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Hasta pronto.